Aun cuando la economía libia comienza a recuperarse con una industria petrolera retomando sus niveles de producción, la población no ve reflejado ese auge en sus bolsillos. Por el contrario, resisten todavía las pérdidas de apoyos gubernamentales y el encarecimiento de la vida. Nuestra enviada especial a Libia nos tiene los detalles. Vamos a ver la historia. Este mercado al aire libre se instala cada viernes en Trípoli. Aquí, casi todo está a la venta, tanto objetos usados como nuevos, sin importar la procedencia. Todo lo que vendo son cosas mías que ya no necesito y que otras personas sí. Así que vendo lo que ya no ocupo y funciona. Y se venden antigüedades, pinturas, ropas e incluso artículos para la vida en un desierto, como este peculiar cepillo de diente. Abundan los juguetes bélicos, tan presentes hoy en la vida cotidiana de los libios como las armas mismas. Yo en lo particular vengo a ver lo que venden. Y si tengo oportunidad de comprar algo curioso y a un buen precio, pues lo hago. Solamente evito comprar comida aquí, pues no es un lugar apropiado. La vida se ha encarecido en Libia y vengo a este mercado para conseguir las cosas más baratas, pero incluso aquí está todo muy caro. Tal vez por eso quienes venden se quejan de que hasta acá llegan más curiosos que compradores. Tradicionalmente el mercado de los viernes tenía lugar en el barrio de Suguyuma, pero desde hace tres meses fue trasladado a las cercanías de lo que fuera el cuartel general de BAP al Sicilia. No lejos de aquí, en la antigua Plaza Verde, otro sitio emblemático del desrocado gobierno, algunos jóvenes se incursionan en las ventas. Ahora soy fijo, los jueves a la noche y los viernes que se descansan. Vendo té con almendras, tengo familia y tengo que ganar dinero para ellos. La vida es cara aquí, tengo que conseguir dinero para poder casarme y no puedo obtener empleo en el gobierno. La falta de oportunidades me ha obligado a vender cosas. Y es que la falta de empleo hoy por hoy es una realidad que afecta sobre todo a la juventud del rico país norafricano. Aiza García, Telesur, Trípoli, Libia.